Por un lado es el tema de que le reclamamos una mesa para poder laburar lo de las pasantías, por un lado. Por otro lado, queremos una mejora en el sistema alimentario escolar, porque las viandas no solamente que no alcanzan, sino que vienen en mala calidad y no nos llenan. Por lo tanto, hablando justamente del servicio de alimentación escolar, que está la vianda fría, que es la que tenemos nosotros, la vianda caliente y los comedores en las escuelas secundarias. Nosotros queremos comedores en los colegios porque vemos que es la respuesta ante una situación de crisis. También es una provincia y también es un país donde está pasando una crisis muy profunda económica y eso podría ayudar a muchos pibes a poder alimentarse durante todo el día. Y también que básicamente nos reparen las escuelas. Más allá de que continuemos o no con las tomas, realmente, y no lo digo de boca para afuera, las medidas van a continuar. Siempre nos vienen amenazando, diciéndonos que si levantamos las tomas vamos a tener diálogo con ellos. Y que encima es un diálogo paupérrimo porque lo único que hacen es separarnos a dos pibitos que vayan al Ministerio de Educación a hablar de las realidades de sus escuelas y empezar a enfatizar porque ya sabemos cómo es el paño, porque ya tuvimos este tipo de reuniones, donde se quiere decir que todos nuestros reclamos no son culpa del Ministerio, son culpa de la escuela. Claro, que se me caiga el techo o un pedazo de escombro no es problema de mi conducción, no es problema del Ministerio de Educación. O sea, es terrible. Y lo único que hacen es separarnos a los pibes. Nosotras esas reuniones no nos sirven para nada, no les sirvieron a los pibes que las están teniendo y lo único que quieren hacer es enfriar el conflicto estudiantil. En el Dirurtia, por ejemplo, reparamos caballetes, reparamos bancos, pintamos las aulas de blanco que estaban de blanco, muraleamos porque es un colegio de bellas artes también. Entonces, cuidamos nuestra escuela. Todos los días hacemos jornada de limpieza, hacemos jornada de talleres. Entonces, hacemos también lo que no es el Ministerio y eso.